El primer resultado que esperamos ver es la creación de empleos. Nosotros esperamos que si se completa la zona económica estratégica podemos crear más de 50 mil empleos, los mismos que dice el gobernador que creó el año pasado. Entonces, vamos a poder duplicar la creación de empleos. El segundo gran paso, en un año, en un año. En el primer año, si configuramos la zona económica estratégica, si la perfeccionamos. Lo segundo es, bueno, generar una economía sustentable. Situación que estuvo muy desestabilizante en el 2011. A pesar de las circunstancias que vemos en el 2012, creemos que va a ser una generación de economía próspera para Baja California. Nosotros, de acuerdo con esta evaluación que estamos haciendo a priori, nosotros podríamos considerar que se generarían de 20 a 25 por ciento de esos 50 mil. Adicionales a los que está generando el gobierno del estado y el presidente municipal que está haciendo promoción económica. ¿Qué es la creación de la creación? ¿Qué? ¿Qué?